Lo primero que quiero decir es que el llegar a un pabellón y que el público te aplauda como nos ha aplaudido en la presentación, que vengan los árbitros y que den ánimo cuando los salidas al principio del partido pues se agradece, se agradece enormemente, pero igual que lo agradezco me jode enormemente pues estar dando la pena que estamos dando. Es realmente muy triste que lleguemos a los pabellones y insisto, doy las gracias enormemente a la afición de Cáceres que creo que conoce la situación y sabe perfectamente lo que estamos pasando, pero me jode y me gustaría mucho más llegar a una pista con un equipo que dominara la liga y que me pitaran porque piensen que voy a ganar el partido y voy a tener opciones de dominarlo. A partir de ahí creo que hemos hecho un partido muy, muy serio con un equipo que ha demostrado tener un carácter y unos cojones como los del caballo espartero porque os aseguro que es muy difícil ir a trabajar cada día sabiendo que a lo mejor mañana hay uno de ese vestuario que falta y mentalmente el equipo lo que mejor tiene es el corazón que está demostrando y afrontar los partidos como los está afrontando es de un mérito enorme. No por ello me voy sin cabreo por la derrota y considero que hemos hecho muchas cosas bien. Cuando ellos han estado arriba en el marcador no hemos perdido la calma, hemos seguido con fe trabajando en defensa y a pesar de ser el cuarto, quinto o ya no sé cuántos partidos llevamos sin llegar al 20% en triples con un porcentaje muy bajo, seguimos compitiendo y seguimos teniendo opciones de ganar. Hoy pues con un esfuerzo también en el rebote ofensivo que nos ha dado muchas segundas opciones, muchas canastas fáciles, salvo la última que con el rebote en las manos de José Coego pues los árbitros han pitado una falta que no soy capaz de valorar desde el otro banquillo y con tantos jugadores por medio no soy capaz de valorar si ha sido o no ha sido pero sí os aseguro que no tenemos el respeto de la liga, no lo tenemos porque hace semanas ya, hace meses que nuestros dirigentes dijeron que lo importante era lo económico no lo deportivo y para los árbitros es muy fácil en ese tipo de situaciones pitar a favor del menos débil y que el más débil, pues bueno, pues como damos pena pues oye, ánimo y os vais para casa con otra derrota, con lo cual hemos jodido porque hemos tenido la opción de ganar, porque entras en un vestuario y ves a la gente llorando después de semanas trabajando para ganar partidos y aparte de estar sin cobrar que hay otros equipos que también lo están, pues lo peor es la sensación de vacío que tenemos. ¿De dónde se cae la fuerza? Pues yo creo que nos estamos agarrando al gran grupo humano que tenemos Hay días que es difícil evidentemente y que nos cuesta entrenar bien pero el equipo está muy unido, yo creo que cuanto peor estamos en lo deportivo y quiero decir en la pérdida de efectivo, pues más nos está uniendo a los que quedamos y ya te digo que haciendo un esfuerzo mental muy grande Creo que el equipo mereció una victoria como la de hoy, ¿no? La hemos tenido en las manos y se nos ha escapado ¿Ha sido mejor ese en un rebote? ¿Debería haber sido más fuerte el K3? ¿Había estado mucho fuerte? Forma parte de nuestro... de las bazas que nos quedan por jugar Si somos peores, pues tenemos que tener más posesiones y la forma de tener más posesiones es siendo el rebote y con buena defensa tratando de ser más duros Y hoy con eso hemos estado cerca de ganar Quizás también demasiadas pérdidas que nos han hecho no tener la posibilidad de... Cuando nos hemos puesto arriba, creo que lo máximo han sido tres puntos o dos puntos No tener la capacidad ahí de... Alguien que nos diera un poco de frescura o entre todos conseguir una ventaja de seis o ocho puntos que seguro a Cáceres le habría hecho daño Viéndose en su campo abajo al marcador No hemos sido capaces de llegar a ese momento en el que ellos se pusieran muy nerviosos La diferencia ha sido muy pequeña ¿No ha sido un poco raro para ti no ver a frente y a frente? Cuando los tiros libres prácticamente los han matado Bueno... Al final... Bueno, no vale la pena pensar demasiado en eso Lo perdimos hace diez días Fichó rápido aquí y... Solo le puedo desear lo mejor y que vuelva a sentirse cómodo Porque de hecho en Granada no se lo ha sentido, ¿no? Por todo lo que envolvía al club Que los haya metido él o los haya metido otro Es anecdótico El caso es que... Ahí ya íbamos a remolque, había que hacer falta inmediata Y quizás ha habido situaciones anteriores en las que han sido más determinantes Los puntos de algún triple de Antelo en el último cuarto que no se ha hecho daño Y algún uno contra uno de Williams cerca de raro Gracias por ver el video Gracias por ver el video.